Bueno, y es que hasta el momento aún no han sido identificados los cuerpos de las dos niñas muertas ayer. Precisamente para ampliarnos los detalles, hacemos un enlace con nuestro compañero Fernando Soto. Fernando, buenas noches. Buenas noches amigos televidentes, compañeros en el estudio. Efectivamente nos encontramos ubicados en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, donde ya faltan pocas horas para que se cumplan las 48 horas sin que ningún familiar se acerque a esta morgue y puedan identificar a las dos féminas que se encontraron fallecidas el día de ayer, además de dos niñas que también fueron encontradas fallecidas en un sector de la zona 11 capitalina. Hoy hablamos con el director Jorge Nery Cabrera, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien indicaba que sea un llamado a los guatemaltecos que tienen a un familiar desaparecido que por favor se acerquen a la morgue del INACIF y así puedan identificar a estas cuatro mujeres que han sido encontradas asesinadas en varios sectores de la capital y así poder ayudar a las investigaciones del caso y por favor acelerar el proceso de las mismas. Esta es la información que nosotros tenemos desde la morgue del INACIF. Yo voy a regresar con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, esta es la actualidad en torno a este caso de las dos niñas que fueron asesinadas. Gracias.